¿Qué es el equipo de la institución? ¿Cómo puede correr tanto la Chacha Villagra? ¿Cómo puede correr tanto? Porque empezaba, corría desde comienzo a fin lo que entregó. Y claro, en Belgrano la noticia del año 93, septiembre del 93, cuando se conoció la muerte, lamentablemente, la trágica muerte de Julio César, la Chacha Villagra, y fue un dolor muy grande. Y en ese momento el presidente de Belgrano era Raúl Gregorio Ledesma y él tomó la decisión, y bueno, toda la comisión directiva, de que el estadio de Belgrano pasase a llamarse Julio César Villagra. A partir de ahí, mucha gente, con el cariño que tenía por la institución y por la Chacha Villagra, años después, empezaron, a alguien se le ocurrió decir, ¿por qué no hacemos la película de la Chacha Villagra? ¿Por qué no reflejamos todo lo que entregó y toda la vida en una película? Bueno, se trabajó y mucho al respecto, el viernes se va a estrenar la película, ya le vamos a contar más detalles a partir de este momento, pero queríamos simplemente meterlos en lo que viene, que es justamente después de tanto esfuerzo y trabajo, llegar a terminarla y mostrarla y presentarla el viernes. Esto es un anticipo. Este es el maestro y la humildad del barrio, de Córdoba. Este es el profesional. Este juega por la camiseta. Qué bien, Chacha, loco, ¿no? Villagra es mi ídolo desde que yo era así. Chacha fue el gran ídolo. No va a haber otro igual que él. Saber a jugar como para decir gole. Cuando la hinchada dice gole, gole, bueno, todos esos goles los hacía, los fabricaba pura y exclusivamente la Chacha. Creo que esos goles venían de Villa Libertad, del potre, lo de Villa Libertad. ¡Vale, gole, gole! La Chacha era una viridiosa. Era un jugador creativo, veloz, mentalmente y físicamente. Y tenía, como quien dice, la sexta velocidad. Era un jugador que ponía la sexta y no lo agarraba más. Un jugador que no podía estar afuera era él y diez más, como dicen los técnicos. Golazo espectacular de la Chacha Villagra gana Belgrano y promueve todo, pero todo el aliento de su público. Su obligación era jugar todos los domingos bien y que la gente se fuera contenta en la casa. Todos los domingos era el partido. Él decía, yo me pongo la camiseta y me tengo que matar. Pero se fue re triste. Lo peor que le pasó en la vida era sacar a la camiseta de Belgrano y es lo peor que le pudo pasar. Cuando uno se muere se ha olvidado todo. Dios debe tener un equipo, un equipo de fútbol, el mejor equipo del mundo. Y debe estar jugando ahí él, el número diez. La vida es ingrata, nos deja, nos olvida y creo que él no lo vamos a olvidar nunca. Bueno, ahí estaba la presentación, el trailer. Juan del Campillo nos acompaña. Hola, Juan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. No, gracias por invitarme. Bueno, ¿cómo se te dio por hacer esto? Y se nos dio a un grupo que, bueno, les estaba contando recién que está constituido por Pablo Iván Rodríguez, por Iván Amaritano, por Iván Ferreira, por Nico Güede y ahora por Juan Bianchini. Somos todo un grupo de hinchas que hace unos años, siempre que charlábamos de Belgrano, las charlas terminaban en la chacha, que era el ídolo de todos. Todos lo habíamos visto jugar de chico y, bueno. Claro, porque usted era muy chico. Era muy chico, yo tenía siete, ocho años cuando lo empecé a ver. Y, bueno, pero fue una década, una década hermosa de Belgrano, una década romántica con Belgrano jugando acá en la Liga Córdoba y después la otra mitad de la década jugando en el Nacional B. Claro. Y la chacha integrando todos sus planteles. Una vez vimos también un montón de formaciones y en todas las formaciones estaba la chacha en una década entera. Claro. Y que llegara justo el premio a su trayectoria que fuera el ascenso en el 91 y que él pudiera jugar solamente un solo partido y que se le diera el pase libre en una supuesta... Se le daba como una especie de premio que era un pase libre que no era un premio para nada. Entonces, bueno, quisimos... Eso, como dice Hugo en la... Sí. Que veíamos uno de los testimonios era de Hugo, a quien yo conocí mucho, tanto como la chacha, porque iban juntos siempre a la cancha. Sí. Hugo estaba siempre... Lo acompañaba siempre. Y él decía que eso fue... Dentro de todo lo que sufrió, los dolores que tuvo la chacha, fue ese uno, ¿no? Sí. De Jarbe Agrón. Exacto. Así que, bueno, quisimos recuperar a la figura de él. Sabíamos que una vez que había muerto el presidente, en ese momento había como sugerido que el estadio se llamara Julio César Villagra, pero nunca se había hecho oficial y no existía ningún cartel ni nada que lo asegurara. No me equivoco en el dato, era Ledesma el presidente, ¿verdad? Ledesma el presidente, sí. Entonces, bueno, intentamos... Una de las primeras cosas que intentamos era que el estadio realmente tuviera un cartel que dijera que era el estadio Julio César Villagra. Claro. Algunos comunicadores también ya empezaron a nombrarlo así. Cuando decían... Se dejó de decir el gigante de Albert y nada más, y se empezó a decir que Begrano jugaba en el Julio César Villagra. Se puso el cartel y, bueno, también, entre otras cosas, de las que se contactó con la familia, les contamos de la idea que teníamos, que queríamos rescatar su figura, queríamos empezar a buscar material y que un montón de gente y de pibes, sobre todo, que no lo habían visto jugar, que supieran quién era el que le daba el nombre al estadio donde juega Begrano. Claro. Y ahí, bueno, empezamos, viste, toda una recopilación de material que no era fácil conseguir imágenes de archivo de la época del 80 donde Villagra estuviera jugando en Begrano. Era muy difícil. Así que, bueno, tuvimos que mover, conseguimos también un montón de fotos, fuimos a hablar con la madre, con toda la familia, nos recibieron en Villa Libertador. Aparece en un momento una señora de pelo totalmente blanco que es Berta, que lamentablemente ha muerto también. Lamentablemente murió hace muy poquito, hace unos meses, y nosotros, bueno, a la película la arrancamos con todo esto hace un montón de años. ¿Y quién costaba todo? No, fue hecha pulmón por hinchas. En un momento, cuando conseguimos imágenes de su velorio, que eran seis minutos, me acuerdo hace unos cuatro o cinco años, eran más de seis mil pesos. Era un montón de plata. Hicimos una rifa para conseguir esos seis minutos de video con algunas jugadas de él e imágenes de su velorio. Y después, bueno, ahora cuando la teníamos que terminar... Ahí está la foto de la mamá atrás. Ahí está, ahí está Berta. Esa es la mamá de la chacha. Berta. Y cuando la teníamos que terminar, necesitamos plata como para equilibrar los colores y los sonidos. Y era una plata que nosotros no podíamos juntar como hinchas. Entonces decidimos hacer, ¿viste? Esa cofinanciación. Entonces la gente nos ayudó y pudimos juntar esos treinta y pico mil pesos que nos faltaban para terminar la película porque, bueno, nos dimos cuenta que lamentablemente justo en ese momento murió Berta y no va a poder ver la película de su hijo. Pero bueno, queda el resto de la familia, queda Hugo, el hermano. Y quedan todos los vecinos también que nos abrieron las puertas y nos contaron un montón de anécdotas. ¿El club se involucró de lleno y los ayudó? No, nosotros cuando... Yo pertenezco al área de cultura de Berta y Pablo Iván está en el área de comunicación, Iván Amaritano es la fotógrafa. Pero cuando arrancamos en el 2013 de todo este proyecto, ninguno de los que ahora estamos colaborando estábamos en el club. Entonces la arrancamos nosotros solos y la terminamos solos. Intentamos no involucrarlo al club para que sea algo hecho por hinchas. Y no hay nadie, no hay ningún especialista en cine que se haya involucrado, sino que es hecho por hinchas. Bueno, para que me ponga la formación, lo de arriba uno ve... ¿El segundo puede ser Comelles? Sí, Comelles. Pablo Comelles. Delgado, Chaparro. Delgado, Chaparro, Leiva y La Chacha. Y me falta lo de arriba, ¿quién será el grandote de arriba? El que está al lado de Pablito Comelles no me doy cuenta quién... Me parece que es... ¿No es el Peti Vega? No, 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 no estoy diciendo cualquier cosa. No, no me acuerdo quién es el que está ahí, pero... ¿Qué año es esto? 84 me parece que es. Porque está Chaparro. Exacto, exactamente. Sí. Debe ser cuando comienza el regional, una cosa así. No, antes. Antes, antes, porque el regional es 85. Claro, después del nacional viene Chaparro y está un año jugando en la liga cordobesa y cuando Beirano clasifica al nacional del 85, Chaparro y Daiglón se van. No, me parece que la Pepa jugó en ese nacional del 84. En el del 84 sí, pero fue anterior a esta, esta foto. Porque La Chacha ese nacional se va a estudiar en Terrio Cuarto con Ramón. Exacto, con Ariel Ramón. O sea, la Pepa no llega a ser compañero de La Chacha. Con Ariel Ramón, claro. Exactamente, con Ariel Ramón. Claro, ahí se van. Bueno, y la película, a ver, el que vaya a ver, ¿con qué se va a encontrar? ¿Con testimonios? Claro. ¿Cuánto dura el film? Dura un poquito más de una hora. Perfecto. Toda imagen de archivo que hemos podido encontrar la hemos metido. ¿Hay testimonio de La Chacha? ¿En algún momento algún reportaje, alguna cosa? No. ¿Hay algún reportaje en un vestuario? Sí. Él era muy tímido. Sí. Muy, muy tímido. Me va a decir a mí. Bueno, vos lo debes haber tratado mucho. Mucho. Era muy tímido, era muy difícil sacarle palabras. Hay un reportaje, él adentro de un vestuario en la época que se podían hacer. Sí, entramos en un vestuario en esa época. Que está como con una especie de yeso en la mano. Pero era difícil sacarle una palabra. Pero ahí se ve que era muy querido por sus compañeros. Y hay varios compañeros que nos contaron un montón de anécdotas en La Chacha. Porque él, dentro del vestuario y dentro del grupo, era un poquito más suelto que con los periodistas y con la gente. ¿Qué tienes, por ejemplo, además del Tano, que lo vimos ahí? Bueno, su gran amigo, que es José Luis Villarreal. Que bueno, que él siempre dice que él en el 93, antes que La Chacha tomara esta determinación, él estaba en Buenos Aires, estaba en la selección. En Ezeiza no había celulares. Entonces era una llamada por día que te avisaban a la noche. Y él alguna vez recibió un llamado a La Chacha, pero él era de los nuevos en la selección y no podía agarrar el teléfono antes de otras figuras. Y él siempre como que cuenta que qué hubiera pasado si él hubiera podido devolverle esa llamada a La Chacha. Entonces quedan todas esas preguntas sin respuestas. Y bueno, aparte de Villarreal, está el Tano Spalina, que también jugó con él bastante. Y eran muy compinches. Le gustaba mucho a los dos la música, el cuarteto. Y varios compañeros más. Y bueno, gente también de Villa Libertador, que eran vecinos. Y gente que estaba en las Estrellas Rojas también de Villa Libertador y nos contaban cómo eran cuando él jugaba ahí en el club. El hermano, la madre, los hijos. Mario Luna, que fue el primer jugador que llegó con él a Belgrano. Ahora es árbitro Luna. Ajá, claro. Y bueno, es un montón de gente que nos ha ayudado a armar todo esto. Que aparte de las imágenes de archivo van a poder ver un montón de testimonios. Para que la gente, sobre todo los que no lo vieron jugar, hay un montón de chicos que tienen menos de 30 años que nunca lo vieron en vivo, sepan quién es. Y por lo menos vean a través de algunas imágenes cómo jugaba. Sí, como nosotros dimos la suerte como periodista. Vos también, Juan, ya estabas ejerciendo ahí. Estabas ahí. Pero ustedes han hecho, Juan, esto es opinión, ¿no? Sí. Vos podés compartirlo, ¿no? Una reparación histórica. Porque Belgrano se olvidó de un jugador que tenía una relación de piel con la gente que se mantuvo y se mantendrá por toda la eternidad. Seguro. Ustedes repararon eso. Es muy grosso lo que han hecho. Sí, bueno, desde el área de cultura de Belgrano siempre... Trajeron de nuevo a la vida un ídolo. Seguro. Un ídolo que se fue por la puerta de atrás, insólitamente. Insólitamente, sí. Por una decisión de algunos dirigentes. Sí, sí, sí. Pero bueno, desde el área de cultura de Belgrano nosotros siempre tratamos de... O sea, la chacha era de la gente, no era ni siquiera de los dirigentes, porque la gente lo adoptó. Sí. Y uno, cuando vea las imágenes del velorio de la chacha, que fue en la cancha... En la albergue, sí, en la cancha. Se va a dar cuenta de lo que significó para la gente. Había que hacer cola para ingresar. Sí. Había que hacer cola para ingresar y ingresar, darle como un último saludo, bordear así, viste, el cajón donde él estaba y salir porque había un montón de gente afuera... Que estaba esperando. ...que quería ingresar. Y cuando sale el coche fúnebre, también van a ver las imágenes de lo... Impresionante lo que era la gente acompañándolo. Y también nos contaban algunos hinchas que los que pagaron el velorio fueron hinchas. Entonces, bueno, nosotros se dio que nos juntamos varios que lo recordábamos mucho y quisimos rescatar su figura. Así que, bueno, ojalá que la gente pueda disfrutar de la película y recordarlo en ese rato. Y no podía ser en otro barrio que albergue que se estrene. Por eso va a ser en La Piojera, el día viernes, en tres horarios. En tres horarios. Vamos a las 18, a las 20 y a las 22. La gente que ha ayudado con la película y ha aportado dinero puede ir media hora antes y tener su premio, que es la entrada, va a poder ingresar a ver la película con una prioridad. Y algunos también que aportaron más dinero tienen también una remera. Y, bueno, tienen eso. Y después la gente que vaya, que no haya aportado, pero que tenga ganas de ver la película, puede ir. Y la entrada sería la gorra, lo que ellos decidan poner. Y, bueno, más adelante... O sea, no tiene un costo la entrada. No tiene un costo, es a la gorra. ¿Y eso es solamente el viernes o después va a haber dos días más? No, después se va a dar en algunas otras salas, estamos viendo dónde se puede dar. Y también tenemos la idea de pasarle en una pantalla gigante en la cancha. También más adelante. Ya vamos a estar avisando, ¿qué días? Cuando el clima esté más, para que sea el aire libre, la gente se entra en la cuella y puede haber una pantalla gigante en la película. Está bien. No un día de un partido, seguramente, no. No, no, no. No, está bien. Bueno, la verdad, te agradecemos mucho, Juan. Son los hinchos, ¿no? Sí, sí. Se tiene que rendir en televidencia. Pero tal cual. Son los que mantienen... Vos sos el ejemplo, en este caso, Bairano. Bueno, eso lo traslademos a cualquier club del mundo. Hay que rendirse en televidencia. Porque seguramente, qué sé yo, Bairano ha tenido un grandísimo figura a lo largo de toda su historia. Pero lo que hablábamos recién, la gente se enamora de Villagra. Y Villagra no es que jugaba a los viejos nacionales. No, no, jugaba cuando estaba en la liga y a su vez estaba taller, instituto, Racing, brillando a nivel nacional. Y él jugaba a la liga. Sí. Y a Bairano le costaba horrores ir a jugar el regional. Sí. Y después jugó los durísimos nacionales. Según. Logrando el ascenso en el 91. Y ahí está lo que te... Es amor. No sé si a lo mejor ha habido, objetivamente, jugadores que han sido mejores. O han tenido mejor trayectoria. Porque han hecho más goles. Bueno, pero acá hay amor, hay piel. Él lo dijo. Y los hinchas juntan mango para hacer una película. Ahora nómbrame, ¿cuántos tipos tienen una película? Aquellos que enamoran, que tienen ese no sé qué, eso distinto. Y bueno, y lo que hizo Gustavo, una reparación histórica. Sí, se valora muchísimo. Totalmente. Y me parece que su forma de ser, tanto adentro de la cancha como afuera, y lo que fue su vida, representa mucho también lo que es Bairano. Cuando la frase de Bairano, me parece que la vida de Villagrán. Él vivió, jugó y murió a Bairano. Y eso es lo que queremos reflejar también un poquito. Así que bueno, ojalá que la gente se identifique y que la vaya a ver. Juan del Campillo, muchas gracias. No, muchas gracias. En tu nombre a todos los que han trabajado. Muchas gracias. En tu nombre a todos los que han trabajado y que tengan el éxito en cuanto a la respuesta de la gente. Yo creo que va a ser así, que va a haber muchas respuestas de la gente. No, el viernes va a estar repleto. Reiteremos, 6 de la tarde, 8 de la noche y 10 de la noche. 18, 20 y 28 horas. Y después más adelante vamos a ir avisando dónde se va a ir pasando también. La gente de Colonia Cargolla, que también tienen un cine, nos pidieron a ver si lo podían pasar allá. Ahí está. Así que bueno, vamos a ir viendo dónde se puede pasar la película para la gente que también la puede ver en el interior. Muchísimas gracias.